Música Se jugó la penúltima fecha de la fase de grupos del torneo nacional de la primera C en el eje cafetero y Manizales Fútbol Club confirmó su clasificación al imponerse como local dos goles por cero a Andrés Escobar si se puede de dos quebradas en la cancha Luis Fernando Montoya de la unidad deportiva Palo Grande en Manizales Estamos contentos, estamos felices porque se cumple el primer objetivo que es pasar a la segunda ronda clasificar el equipo faltando una fecha y hoy pudimos hacer el fútbol que más o menos pretendemos que es un fútbol bien elaborado con posesiones largas, con balones al espacio hoy pudimos desarrollar un fútbol que es lo que queremos presentar se cumple el primer objetivo y ojalá Dios quiera que nos alcance para avanzar lo más posible Nosotros empezamos a trabajar en marzo, los directivos tomaron la decisión de participar en primera C y no tuvimos un tiempo prudente para hacer veedurías, para hacer eso hicimos una veeduría y de la veeduría nos queda un jugador cuando se presentaron más de 100 niños entonces en este momento el trabajo está más centrado en lograr los objetivos para poder darle un posicionamiento al club llegamos jugadores de la mano y de hecho pues tenemos un jugador como Perillo que acaba de hacer dos goles y va para España a un equipo de quinta categoría a través de los videos que hizo, los mandó y va a tener una oportunidad de aprobar allá entonces esa asignación de formación, de sacar jugadores, no la podemos dejar eso es lo que nos ha caracterizado siempre entonces ahora tenemos jugadores importantes, tenemos jugadores que le aportan a la selección pero vamos en el camino de día a día a ir buscando cómo conformar un grupo cada vez más joven para que el trabajo formativo se vea reflejado de una manera más contundente el objetivo a largo plazo es tratar de llegar a lo más alto posible de la clasificación ¿por qué no? soñar con el título sabemos que hay equipos con mucha más estructura hay jugadores, equipos donde hay jugadores que cobran dinero nosotros acá no le pagamos a nadie porque es un equipo que no tiene cómo pagarle entonces hay muchos jugadores que están invirtiendo su tiempo, su trabajo, su capacidad buscando una oportunidad que nosotros la podemos dar acá entonces nosotros a fin de cuentas cuando termine el torneo sea que quedemos campeón, sea que estemos en la final o no hacemos un balance y de ahí tienen que salir algunos jugadores a probarse, algunos equipos profesionales donde estamos haciendo el trabajo los puedan potencializar con los resultados del fin de semana confirmaron su paso a la segunda ronda Manizales Fútbol Club, Macías Fútbol Club y Cartago Fútbol Club en la última fecha se conocerá el cuarto clasificado del grupo D que saldrá entre la cantera y Atletico Arabia con el predial ganas y ahorras paga tu impuesto predial hasta el 30 de septiembre con descuentos recibe hasta el 10% de descuento en el total de tu factura y hasta el 20% adicional dependiendo del incremento del mismo de la vigencia 2021 a la 2022 gracias con tu aporte Pereira se transforma Risaralda logró sumar su segunda medalla de bronce en el campeonato top Colombia de Atenis de Mesa que se cumple en Pereira esta vez en la categoría sub-19 con Jerónimo Salazar quien después de tres jornadas pudo sumar una medalla de bronce al alcanzar las semifinales luego de ganar en un apretado juego ante David Rivero de Bogotá con un marcador de 3 a 2 y posteriormente cayó 3-1 ante David Guete también de Bogotá quien finalmente se colgó la medalla de oro Bueno, el balance de todos estos días es que adquirí mucha experiencia de cómo manejar los partidos y los momentos de los partidos ya sé que tengo que mejorar mucho tácticamente y tener más calma en los partidos me alegra la medalla de bronce la adquirí porque a través de estos días mejoré cada vez que voy a un partido y también lastimosamente en el último partido en esta categoría que es la segunda en terminar la medalla de oro fue para Bogotá con Daniel Guete la plata para Antioquia con Sebastián Bedoya y el ya mencionado bronce para Reza Daldas con Jerónimo Salazar y Valle con Nicolás González en las damas Juliana Lozada de Valle fue primera Ana y Sasa de Antioquia segunda y los bronce fueron para María Montoya y Juliana Rodríguez, ambas de Antioquia Estamos en el Campeonato Nacional Top Colombia viendo los mejores 20 deportistas de cada categoría de categoría mayores o sub-11 o sea, de los mayores se ha disfrutado en los eventos mayores en los eventos de su virtud y juvenil viendo los procesos que se vienen adelantando desde los regionales y con los deportes que van acompañándonos en el mismo evento de Paraguay durante el marco de estos eventos de ciclo olímpico Reza Daldas, que ya había sumado un bronce con Brian Pino en sub-21 aspira a seguir creciendo en su rendimiento aunque hasta ahora el balance es satisfactorio Este miércoles la jornada incluye las competencias en la categoría sub-15 Con el predial ganas y ahorras Paga tu impuesto predial hasta el 30 de septiembre con descuentos Recibe hasta el 10% de descuento en el total de tu factura y hasta el 20% adicional dependiendo del incremento del mismo de la vigencia 2021 a la 2022 Gracias Con tu aporte Pereira se transforma ¡Gracias! Gracias.